Pueblo de soldados, patrio muerte, subordinación y constancia, de Bolivia, paz y paz. Es de esta manera que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado parte ya de toda la guardición militar de Trinidad y se aproxima al monumento de José Vallivian en la plaza que lleva su mismo nombre para hacer la entrega floral a los pies de este monumento conmemorando los 194 años de la independencia de nuestro país. Los diferentes ministerios ya hicieron la entrega de sus ofrendas florales y ha participado, por supuesto, los diferentes sectores sociales, los pueblos indígenas y toda la población en general. ¡Atención presente! Es el hermano ministro Luis Alberto Sánchez Fernández, acompañado por el presidente YPFB quienes realizan el depósito de las frentas florales. Recordemos que estos actos centrales de conformación de 24 años de la independencia de nuestro país han iniciado ya a las 6 de la mañana con el saludo al ALBA, con salvas de artillería, actividad organizada por la Guardia Militar de Trinidad que se ha realizado en diferentes plazas de esta ciudad. Ya luego, a partir de la 7 en punto, el colocado de las ofrendas florales en la plaza principal de la Mariscal José Valdebian, la presencia de autoridades nacionales, departamentales, municipales, de diferentes instituciones cívicas, depositando, en este caso, justamente estas ofrendas al pie del monumento de la Gran Mariscal José Valdebian. Según esto, la respectiva precedencia. Bolivia, país que logró nacer como libre e independiente un 6 de agosto de 1825, luego de que la Asamblea Nacional aprobara el acta de independencia. Lleva el nombre de Bolivia en homenaje a su libertador Simón Bolívar. En la actualidad, Bolivia está atravesando un proceso de cambio que, por supuesto, le ha dado bastantes beneficios a todos los bolivianos. Los datos económicos ya los vertíamos desde muy temprano. Hay una inversión estatal de más de 6 millones de dólares en la gestión 2019 y esto, por supuesto, le va a dar grandes beneficios económicos al país y a todos los bolivianos que se ven reflejados en la distribución directa económica para toda la población. Más del 50% de los ciudadanos en nuestro país han recibido algún bono social y ya podemos observar también la entrega floral del Ministerio de Defensa a la cabeza del jefe de esta cartera de Estado, Yoset. Invitamos al hermano Víctor Ezequiel Bordabelso a acompañar la ofrenda floral a cargo de los hermanos diputados, de las hermanas diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A continuación es el depósito de la ofrenda floral de la Cámara de Senadores. En estos momentos observamos el colocado de ofrendas florales por parte de autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En primera instancia la Cámara de Diputados, luego ya será la Cámara de Senadores también que está participando de este importante acto solemne que se realiza la mañana de este martes 6 de agosto, la jornada especial en la que reiteramos, todos los bolivianos dentro y fuera de nuestro país están realizando actividades similares. Cordial saludo absolutamente a todos y cada uno de ellos desde aquí, desde esta hermosa ciudad que se caracteriza siempre por su gente alegre, hospitalaria y que en esta oportunidad nos ha recibido muy bien absolutamente a todas y todos. Podemos observar a los senadores y también a los diputados que han entregado ya lo que es la ofrenda floral, la participación de las mujeres, la participación que han tenido las mujeres hoy gracias a nuestro nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, la mujer forma parte de las decisiones importantes que se tienen para nuestro país. hermano ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Es la ofrenda floral a cargo del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. ¡Alobro! 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 AIMA, acompañado por el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, así como por el ministro de la presidencia. De esta forma está llegando a su parte final, está colocado en las ofrendas florales, dentro de lo que significa este programa especial de celebración de este 194 aniversario de la independencia de nuestro país. Fecha especial en la que rendimos homenaje, por supuesto, a todos nuestros próceres, los mártires, aquellos que han ofrendado con su vida, con su sangre, para que hoy nuestra patria sea una tierra libre, bendita, próspera, en permanente crecimiento, con un gran futuro por delante, porque es así, para ello que se está trabajando, para aquello el esfuerzo que se viene realizando por parte de los más de 10 millones de bolivianos que conformamos esta hermosa tierra. Bueno, eso sí, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ya hizo la entrega floral, está culminando esta actividad, este acto protocolar que se realiza en la plaza José Páñez, y bien, ahora esta ceremonia continuará con lo que es la isa de la bandera, ya en conmemoración a los 194 años de la independencia de nuestro país. Las diferentes autoridades toman sus posiciones para la isa de la bandera, es así el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y también el gobernador del Departamento del Beni. ¡Cállate los derechos actuales! ¡Volvao, ministrio! ¡Volvao, ministro! ¡Volvao, ministro! ¡Volvao, ministro! ¡Volvao, ministro! ¡Volvao, ministro! ¡Gracias por ver! 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 Es de esta manera que continúan los actos protocolares en la plaza José Vallivian del departamento del Beni Trinidad en conmemoración a la independencia de nuestro país desde muy temprano a las 6 de la mañana ya se iniciaba con el saludo al Alba González de Artillería por la Guarnición Militar de Trinidad y luego continuamos con lo que fue la ofrenda floral de las diferentes autoridades. Plurinacional de Bolivia, hermano Vicepresidente Álvaro García Linera, Vicepresidente Constitucional del Plurinacional de Bolivia, hermanos Ministros, Senadores, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermano Alex Ferrier Avidán, gobernador del departamento del Beni hermano Mario Suárez Hurtado, honorable alcalde del gobierno municipal del Beni hermanos asambleístas, hermanos concejales del gobierno municipal del de aquí de nuestro departamento del Beni, hermanos del alto mando militar, del alto mando policial hermanos, hermanos del consejo nacional de guías espirituales, obispos, pastores de las iglesias e instituciones, hermanos y hermanas presentes, hoy damos gracias a Dios por el 194 aniversario de la independencia de Bolivia, celebremos juntos, cantando el himno aprendamos a vivir. Gracias. 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 Nuestras barreras y aprendamos a vivir, todos juntos como hermanos, con firmeza, fervor y valor, pensamos nuestras barreras y aprendamos a vivir. Por la liberación, todos juntos debemos luchar, para poder gozar de la vida en gratitud. Por la liberación, todos juntos debemos luchar, para poder gozar de la vida en plenitud. Aprendamos a gozar de la vida en plenitud, 194 años, libres del llivo español, pero también una libertad espiritual. Tenemos la oración comunitaria y quiero que el pueblo pueda acompañarnos diciendo, bendice Señor a Bolivia. Vamos ante la presencia de Dios. Padre de amor y misericordia, te pedimos por la paz y la felicidad y la prosperidad de tus hijos e hijas, estantes y habitantes en todos los confines de este territorio. El pueblo dice, Te agradecemos por los pisos ecológicos y microclimas que pusiste para hacer de nuestro beneficio con amor, responsabilidad, respeto y solidaridad a tu creación, por tus hijas e hijos de esta tierra. Te pedimos por los ríos y por todas las riquezas que en ellos pusiste. Te pedimos también por la variada y abundante vegetación y la fauna, por los recursos minerales, por los recursos energéticos que generosamente dotaste a esta tierra. Bendice Dios a Bolivia. Dios eterno, bendice el esfuerzo de tu pueblo, trabajadores, empresarios justos, amas de casa, estudiantes, profesionales, ancianos y ancianas, niños y niñas, hombres y mujeres, que construimos con esperanza y tolerancia nuestro futuro en libertad. Danos la seguridad de que tu amor y tu verdad, que nos hacen libres y están siempre con nosotros. Todos juntos, bendice Dios a Bolivia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Y la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, 25, versículos 40, dice la palabra. Y respondiendo, el Rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo existéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo existéis. La palabra del Señor, hermanos y hermanas, celebramos la fiesta de nuestra patria, donde todos somos convocados, sintiéndonos como hermanos y hermanas, con nuestro corazón lleno de alegría, lleno de paz. Jesús muestra que habrá una elección definitiva. Al final de la historia, serán elegidos por él mismo aquellos que fueron solidarios y fraternos, los que tuvieron en cuenta a los excluidos, a los postergados, la persona humana vive en comunidad. Y con la comunidad comparte el hambre, la sed, la enfermedad, la miseria y todas las deficiencias que se siguen en ello. Por eso, habla Cristo de mis pequeños hermanos, de mis pequeñas hermanas, y a la vez se refiere a cada uno de nosotros y de nosotras. El Dios de todos los pueblos sigue manifestando su amor, su paz, su propósito, por medio de quienes sirven y dan sus vidas por los demás. El Dios que no olvida a nadie, nos invita a recordar a quienes han dado sus vidas para nosotros, para que nosotros gocemos de un futuro mejor. Hombres y mujeres que habitamos en el suelo del Estado Plurinacional de Bolivia, lleguemos a descubrir a Cristo oculto, los más débiles, los postergados, deseamos la paz para la patria y para cada uno de los presentes. Jesús, Jesús, el Señor de la historia, nos alimenta con su vida, con su amor. Como el buen pastor guía nuestra marcha de peregrinos y repara nuestras fuerzas con su gracia y su paz. El Señor nos continúa eligiendo, convocando para construir día a día en esta tierra su reino, su amor, su justicia y de paz. Vivamos los valores del reino de Dios, unidad, hermandad, solidaridad y esperanza. Que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos dirija, hermanos y hermanas. Podemos aplaudir a ese Dios de la vida, hermanos y hermanas, en esta mañana. Celebrar con amor, con justicia, con compromiso, para seguir construyendo el reino de Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Presidente Evo, buenos días, Vicepresidente, y todas las autoridades y público presente. A través de esta canción quiero declarar que Dios bendice a Bolivia. Es de esta manera que se realiza en la Plaza José Valliviano, que es la Mesa Interreligiosa, en conmemoración también a los 194 años de independencia de nuestro país. Las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales están formando parte de este acto tan importante que se realiza el día de hoy como parte de los actos protocolares del aniversario de nuestra querida patria, Bolivia. ...gubernamentales, municipales, a todos los presentes en esta preciosa mañana y en esta ceremonia. La Biblia dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, verso 26, que hay un Dios que es el Dios viviente, el Dios que hizo a todos los hombres, el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Dios, Jehová de los ejércitos, es el Dios de la soberanía. Él es el Dios que da la vida y la quita. Él es el que hace los polos, los desiertos y la selva. Él es el Dios que pone reyes y quita reyes. Él es el Dios que manda la lluvia a su tiempo a la tierra. Y ese Dios soberano nos ama y desea que nos acerquemos a Él. Por eso nos ha trazado un camino, y ese camino es Jesucristo nuestro Señor. El camino, la verdad y la vida. A ese Dios todopoderoso vamos a elevar una oración en esta preciosa mañana, dando las gracias por estos 194 años de independencia de nuestro querido y amado país, el Estado Plurinacional de Bolivia, y rogando, orando y acompañando esta oración, que no termina con el amén, que continúa todos los días con nuestros actos, más que con nuestras palabras. Porque en vano sería orar por Bolivia y trabajar contra ella. En vano sería, como Judas, pedirle a Dios que nos dé fuerza para luego traicionarlo. Pidamos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por el campesino, por el agricultor, por el minero, por el profesional, por el militar, por el policía, por el hombre de ley, por aquel que por una u otra razón se encuentra también fuera del país, pero lleva a Bolivia en su corazón, porque es su tierra y es su patria. Bolivia es bendecida por el Señor, nos ha regalado una tierra favorecida, y hoy todos nosotros damos gracias al Señor, y reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Reconocemos que la cocina no es el cocinero, reconocemos que la poesía no es el poeta, reconocemos que la pintura no es el pintor, y reconocemos que la creación no es el creador. El creador es Jehová de los ejércitos, y el Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo. Rogamos a todos los presentes colocarse de pie en reverencia para hacer esta oración por nuestra querida patria. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Hacedor de todos los hombres y de los espíritus, Jehová de los ejércitos, te damos las gracias por estos 194 años de vida en libertad de nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia. Rogamos a ti en el nombre de aquel que es el único camino a la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor, que bendigas nuestra patria, cada hogar, cada familia de nuestro Estado, desde la casa presidencial hasta el hogar más humilde. Rogamos, Señor, por aquellos que pasan por tribulaciones y dificultades. Rogamos por un país solidario y justo. Rogamos, Señor, por una patria donde se haga tu voluntad. Y decimos, Bolivia está en tu corazón, no solo en el corazón de Sudamérica. Y rogamos que la bendigas, con lluvias a su tiempo, con prosperidad, con trabajo, con salud, que alejes de nuestro pueblo y de nuestra tierra la peste, la enfermedad, la pobreza, pero también la injusticia y la maldad. Que Bolivia toda escuche tu palabra y se acerque a ti. Porque hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Y entregamos a Bolivia en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos que guíes a nuestro presidente, Juan Evo Morales Aima. Te pedimos que guíes a todos los hombres que están en función de gobierno, para que siempre gobiernen al pueblo con amor hacia la gente, con espíritu de servicio y con temor de ti, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendice nuestra juventud, que sean llenos de alegría y de esperanza, que disfruten de la sonrisa limpia, alejada de los vicios y las tristezas. Te pedimos por cada familia, por cada matrimonio de Bolivia, Padre, que en cada hogar tú puedas reinar con amor, con paz y con unidad. Te pedimos, Señor, aleluya, por nuestros niños y por los que están en el vientre de nuestras mujeres bolivianas, que los bendigas y que envíes a esta patria preciosa, hombres y mujeres, que amen a esta nación y que no solamente la honren el 6 de agosto, sino los 365 días del año y sus seis horas. Padre, que todo nuestro pueblo sepa que tú amas a Bolivia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea Bolivia bendita para siempre. Amén y amén. Damos un aplauso al Dios Todopoderoso. Vamos a darnos el abrazo de paz y de bendición. Hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios también de nuestro y démonos la paz del Señor. Mientras escuchamos el canto, el himno, bendice Dios a Bolivia. Como lluvia temprana, como lluvia tardía, el Espíritu Santo se está derramando sobre nuestra tierra. Como soplo apacible, como lenguas de fuego, con prodigios, señales, con poder y milagros, Él está descendiendo. Levántate, Espíritu de Dios. Levántate, Espíritu de Dios. Sigue llenando nuestras vidas, fortaleciendo a tu iglesia y despertando a Bolivia para Dios. Que se alegre y se goce la tierra. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a los pastores de la Iglesia Metodista, Plesviteriana, La Zarena y de la Asamblea de Dios. De esta manera, hermanas y hermanos, hemos desarrollado la presente ceremonia interreligiosa en honor al 194 aniversario de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanas y hermanos, han sido muy gentiles por su atención. En breve, nos volvemos a encontrar con los medios de comunicación en la sesión de honor. Muchísimas gracias. De esta manera, que se concluyen los primeros actos protocolares que se realizan en la Plaza Mariscal José Vallivian en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha estado encabezando estos actos tan importantes en conmemoración a los 194 años de independencia de nuestro país. Ya se procedió con el saludo al alba con las salvas de artillería por la guarnición militar. También se realizó la entrega floral de las diferentes autoridades a nacionales, departamentales, a municipales. Los diferentes ministerios estaban presentes entregando, por supuesto, su ofrenda floral y asimismo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Estas son las actividades que se han realizado en la plaza principal de la ciudad de Trinidad y con esta información nosotros volvemos hasta Laguna Suárez. Transmisión especial de Bolivia TV con relación a este sitio 94 de la serie de la independencia de Bolivia. Nosotros estamos reflejando las actividades que se están desarrollando en cada región de nuestro país, en cada capital del departamento y en particular lo que significa estos actos centrales aquí en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni. Nosotros queremos ver y nuevamente reflejar lo que está ocurriendo allá en Laguna Suárez, lugar de donde también estamos preparando todo lo que significa esta programación especial. Nos vamos allá con nuestros compañeros del trabajo.